Claro que así, al tocarroque sobre Pucho Lucho Y ahora, y así, sabor a cumbia Somos elegancia del amor Desde Callacas, porque somos elegancia del amor Para todo el Perú Así, así La coprita de mi vida, ya no me hagas más sufrir La coprita de mi vida, ya no me hagas más sufrir Mi cariño es sincero y todo es para ti Mi cariño es sincero y todo es para ti Aunque tus padres no quieran, ya tú tendrás que ser Aunque tus padres no quieran, ya tú tendrás que ser Yo he nacido para amarte y cuidarte linda flor Yo he nacido para amarte y cuidarte linda flor Este amor que te prometió, nunca se terminará Aunque quieras separarnos, nunca lo conseguirá No olvides el juramento que hicimos hasta el altar De querernos para siempre, hasta la eternidad No olvides el juramento que hicimos hasta el altar De querernos para siempre, hasta la eternidad Así, 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 así mi amor No olvides el juramento de amor que nos hicimos De querernos para siempre, hasta la eternidad Porque somos elegancia del amor Para todo el Perú Así, así La coprita de mi vida, ya no me hagas más sufrir La coprita de mi vida, ya no me hagas más sufrir Mi cariño es sincero y todo es para ti Mi cariño es sincero y todo es para ti Aunque tus padres lo quieran Aunque tus padres lo quieran, ya tú tendrás que ser Aunque tus padres lo quieran, ya tú tendrás que ser Yo he nacido para amarte y cuidarte el lindo flor Yo he nacido para amarte y cuidarte el lindo flor Este amor que te confesó, nunca se terminará Aunque quieras separarnos, nunca lo conseguirá No olvides el juramento que hicimos hasta el altar De querernos para siempre, hasta la eternidad No olvides el juramento que hicimos hasta el altar De querernos para siempre, hasta la eternidad No olvides el juramento que hicimos hasta el altar De querernos para siempre, hasta la eternidad No olvides el juramento que hicimos hasta el altar De querernos para siempre, hasta la eternidad Eso Qué bonito, se abrió, se abrió, se abrió, se abrió Síguelo bailando Síguelo